¡Hora de comer! ¿Quién tiene hambre? Hay suficiente para todos. Más lento, cariño. Aquí tienes, Conejito Angel. Bueno, señor exigente. Tú ganas. Zanahorias, lechuga y manzanas. Yum, yum, yum. ¿Qué? Pero... Entonces, ¿qué vas a comer? No sé si pueda hacer eso. Bueno, no quiero que mueras de hambre. Seguro que no se te antoja una crujiente... Ah, te haré tu receta especial. Solo que no se te he queja. No sé si pueden hacer eso. Quase que no se te antoja una crujiente... My Little Pony, la magia de la amistad. A ver, espárragos. Disculpe, creo que se metió en la fila. Disculpe, creo que se equivocó porque yo estaba primero y... Perdón, no vi que estabas ahí. Ya lo sé. Oh, disculpe, señor. Sí, ¿qué? Creo que se metió delante de mí. ¿Un kilo de salami? Este es un puesto de espárragos. Le dije que creo que se metió delante de mí. No es necesario, yo ya estoy adelante. Ya lo noté. Y yo le dije, ¡ay, guau! Oigan, te puedes apartar, estás en mi espacio personal. Pero... ¿De verdad? ¿Necesitas espárragos tan urgentemente? Consíguete una vida. Oh, está bien, no hay prisa. Fluttershy, no debes dejar que te traten así. Ah, no es un gran problema. Es más grande que grande, ¡es extra grande! Eres una pony con un problema. ¿Qué problema? Ah, pasa, Pinkie Pie, tú primero. ¡Ahí está! ¡Ese es el problema! Tienes que dejar de ser un tapete. ¿Un tapete? Una insegura, cariño. Tienes que saber darte tu lugar. Promételo. Muy bien, lo prometo. ¡Qué bien! Está bien, no importa. Mira y aprende. Alto ahí, señor pequeño y apuesto. ¿Eh? ¿Quién? ¿Yo? Pues claro que tú. ¿Ninguna pony te había llamado apuesto antes? Ah, la respuesta es no. Ay, pues, deberían. ¿Qué tal si flexionas esos músculos para mí? ¡Increíble! ¿Crees que un fuerte y apuesto corcel como tú podría darle a mi amiga esos últimos espárragos? Sí. ¿Ves? No es tan difícil, ¿verdad? Ah, supongo que no, creo. Muy bien. ¿Qué más hay en tu lista? A ver, ah, necesito tomates. Aquí tiene. Son dos monedas, no una. Pero antes era solo una moneda. Eso fue antes, esto es ahora. Muy bien, no quiero discutir por eso. ¿Qué cree que está haciendo? Ocupándome de mis asuntos, tú deberías hacer lo mismo. Dos monedas por tomates es un escándalo. Una moneda es el precio justo. Yo digo que son dos monedas. Una moneda. Dos monedas. Una moneda. Dos monedas. Una moneda. Dos monedas. Dos monedas. Una moneda. Dos monedas. Una moneda. ¿Qué insisto en que dos monedas? Una moneda y es mi oferta final. Como usted quiera, una moneda. ¿Ves? Tener confianza es divertido. Creo que tienes razón. Bueno, Flora Shy, ¿tienes ganas de intentarlo? Está bien. Ah, necesito esa cereza. Me alegra que le quede una cereza. Estoy haciendo una comida especial para Angel. Él es muy exigente y la receta lleva una cereza encima. Aquí viene. Entonces, ¿dices que necesitas esta cereza urgentemente? Ah, sí. Estoy desesperada por ella. Bien, son diez monedas. ¿Diez? Ah, oiga, señor Apuesto. Yo sé que quiere hacer lo correcto porque ustedes Apuesto, Fuerte y Grande. Los hombres fuertes siempre son amables con todos, ¿verdad? Diez monedas por la cereza. Diez monedas por una cereza es un abuso. Insisto en pagarle once monedas. ¿Once monedas? Ah, digo, que sea nueve. No, un momento. Bueno, doce monedas, pero es la última oferta. Creo que estás confundida. Doce monedas. ¿Lo toma o lo deja? Muy bien, acepto. No le des tu dinero. Una cereza no vale doce monedas. Pero solo estaba haciendo lo que tú hiciste. Fue un valiente esfuerzo, pero debiste negarte a darle tu dinero y solo alejarte. Pero Angel morirá de hambre. No comerá nada a menos que le dé lo que quiere. Necesito esa cereza sin importar lo que cueste. En ese caso, veinte monedas. ¿Veinte? Oh, pero no tengo tanto. Entonces puedes irte. Le doy dos monedas por esa cereza. ¡Vendida! Ah, mala suerte, niña. La próxima vez no seas tan insegura. ¡Tarán! Aquí tienes, Angel. Disculpa que no tenga una cereza encima. El resto es justo como lo querías. ¿Angel? Mírenme. Realmente soy un tapete. El increíble Iron Wheel convierte tapetes en dinamos. Curso de autoconfianza hoy en el laberinto de arbuzos. Con celestia de testigo, ¡jamás volveré a ser insegura! Oh, ah, oh, oh no. Disculpa. ¡Ah! Queridos amigos, mi nombre es Iron Will y hoy es el primer día de su nueva vida. Quiero escucharlos pisotear si están cansados de ser unos inseguros. ¡Pisotear si están cansados de ser unos tapetes! ¡Pisotear si no quieren pagar nada por este curso! No creo que no nos vaya a cobrar. No es broma, amigos. Iron Will está tan seguro que quedarán 100% satisfechos con las técnicas de autoconfianza de Iron Will. Que si no quedan 100% satisfechos, ¡no pagarán nada! ¡Pero pobre de aquel que dude de los métodos de Iron Will! ¿Tú no dudas, verdad? No, señor. Amigos, es su primera lección. ¡Cero timidez! ¡Fuera de una vez! Y para demostrar que las técnicas de Iron Will funcionan para cualquier pony, necesito un voluntario. ¡Tú en la última fila! ¿Quién yo? ¡Sí, tú! ¡Iron Will te quiere aquí! Ah, bueno... ¡Ahora! Está bien. ¡Oh! ¡Te están bloqueando el paso! ¿Qué es lo que harás al respecto? Ah, ¿Rodearlo amablemente? No. ¿Pasar de puntillas? ¡No! ¿Volver a casa a intentarlo mañana? ¡No! ¡Cuando alguien te intente bloquearlo, ¡debes apartar! Lo siento. ¡No te disculpes! ¡Se firme! ¡Jamás te disculpes si puedes criticar! ¿Por qué no te mueves de aquí? ¡Ahora hazlo! ¡Ah! ¡Ah! La próxima vez, hazte a un lado antes de que choque contra ti, porque claro que no lo lamentaré cuando lo haga! ¿Lo ven, amigos? Si mis técnicas funcionan para esta tímida pony, ¡puede funcionar para cualquier pony! De acuerdo. Me siento bien. Estoy lista para atacar el día, como dice Iron Will. Disculpe, señor Ringhoffs, pero creo que está rechazado. Dejando de más mis petunias. ¿Otra vez? Deja que un profesional se encargue. Créeme una insegura y ya verás lo que te augura. Creo que ya fue suficiente agua. Gracias. No lo puedo creer. Funcionó. El negocio del espectáculo es duro. A ver, trata de contarme uno de tus chistes. Yo me río de todo. Ahí tienes. Que un burro y una mula quedan parados en una isla desierta. Disculpen. ¿Pueden mover sus carretas para que pueda pasar? Sí, sí. En un momento. Solo quiero terminar este chiste. ¿Y entonces el burro le dice a la mula? ¡Ah! ¿Pueden moverse? Me bloquean el paso. Sí, sí. Ajá. Así que el burro le dice a la mula. Cuando alguien te intenta bloquear, los debes apartar. ¡Oh! Tranquilízate, amiga. Ya nos vamos. Bien. El siguiente, por favor. ¿Y qué puedo hacer por ti hoy? ¿Qué crees que haces? ¿Que no me viste? Tal vez. Supongo. Tal vez. Tal vez es de bebés. Ve al final de la fila donde perteneces. ¡Hey! Mírate. Tu actitud es tan enérgica. ¡Es fabulosa! Parece que el curso del monstruo dio resultado. Iron Will no es un monstruo. Es un minotauro y una verdadera inspiración. Sus técnicas sí que funcionan. Ciertamente. Han hecho la diferencia en tu forma de conducirte. Realmente eres una nueva Fluttershy. Sí, lo soy. Y la nueva Fluttershy está muy entusiasmada con la nueva Fluttershy. Pues la antigua Pinkie Pie está muy orgullosa de la nueva Fluttershy. ¡Orgullosa como el Poncho Rosa! ¿Gustas? ¿Te ríes de mí? ¡Me desquito de ti! Hasta luego. ¿Qué día? ¡Taxi! No lo harás. Si te metes, tendrás lo que mereces. ¡Oye! Ningún poni se aprovecha de la nueva Fluttershy. ¡Ningún poni! La antigua Pinkie Pie no está segura de que la nueva Fluttershy sea la mejor opción después de todo. Rarity concuerda. Lo tienes, nueva Fluttershy. Este día es tuyo. Y ningún poni te lo va a arrebatar. Estoy en lo cierto. ¡Cierto! ¿Qué? Esta mala correspondencia. ¡Otra vez! La nueva Fluttershy no quiere correspondencia equivocada entregada en su casa. ¡Oh! ¡Ay! ¡La volví a confundir! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ahora discúlpate! ¡Y luego escúmate! ¡Ah! 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 Disculpa. ¿Sabes cómo llegar a la torre Pony Bill? ¡Cloro! Solo... ¡Ah! ¡Ah! Ah, es una pena. Si me haces perder, ¡me vas a temer! ¡Oye! ¿Fluttershy, qué estás haciendo? No es modo de comportarse. ¿Qué no viste lo que le hizo a la nueva Fluttershy? Creyó que la nueva Fluttershy era una insegura. No, querida, no es cierto. Nosotros lo vimos todo. Has llevado tu entrenamiento de autoconfianza demasiado lejos. ¿Qué? ¿Quieren que la nueva Fluttershy sea un tapete como la antigua Fluttershy? ¡Pero la antigua Fluttershy se ha ido! ¿Nueva Fluttershy? ¿Antigua Fluttershy? ¿Qué pasó con la Fluttershy amable? Queremos que esa Fluttershy vuelva. ¡No! ¿Quieren a la Fluttershy débil? ¿Quieren a la Fluttershy insegura? ¿Quieren a la Fluttershy de hazle lo que quieras y no se quejará? ¡Ah! Demasiada Fluttershy para estar al tanto. ¡Que se detenga! ¡Esto es demasiado complicado para tu pequeño cerebro, Pinkie Pie! ¡Detente ya de una vez! ¡No dejemos que todo derive en insultos penosos! ¿Por qué no? Creí que tú representabas lo penoso, Rarity, con tu penoso interés por la moda. ¡Oye, déjala en paz, la moda es su pasión! ¿Y a ti qué cosa es lo que te apasiona? ¿Pasteles de cumpleaños, gorros de fiesta? ¡No puedo creer que las dos ponys más frívolas de Ponyville intenten decirle a la nueva Fluttershy cómo vivir su vida! ¡Cuando desperdician su propia vida en intereses vacíos que a ningún otro pony le importan una melena! Parece que la Fluttershy cruel llegó para quedarse. ¡Ah! ¡No puedo creer lo que ese monstruo de Iron Will ha hecho contigo! ¡Ah! 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 Fluttershy! ¿Estás ahí? ¡Somos Pinkie Pie y Rarity! ¡Váyanse! ¡Váyanse antes de que la Fluttershy cruel ataque de nuevo! ¡Ay, cariño! ¡Todas dijimos cosas que lamentamos! ¡Ah, sí! ¡Pinkie! ¡Pinkie tiene razón! ¡Soy la única culpable! ¡Pero descuiden! ¡Jamás volveré a salir de mi casa! ¡Todos los ponys estarán mucho más fríos! ¡Están seguros conmigo y mi boca cruel encerrados! ¡Cariño! ¡Pinkie Pie no te culpa! ¡Yo tampoco! ¡Sólo recibiste malos consejos de ese tal Iron Will! ¡Sí! ¡Él fue el que te hizo actuar super duper mega cruel! ¡Quiero decir que hay otras formas de mostrar seguridad además de gritarle a cada pony! ¡Sí! ¡Puedes darte tu lugar sin ser desagradable con nadie! ¡Ah! ¡No sé si puedo hacerlo! ¡Llegué muy lejos! ¡Cuando trato de mostrar seguridad me vuelvo un monstruo! ¡Ay, querida! ¡No eres un monstruo! ¡No! ¡Pero él sí! ¡Iron Will me llamo! ¡Y entrenar es mi trabajo! ¡Qué bonita frase publicitaria! Su amiga Floreshaya amó las frases de Iron Will. Se dice en las calles que no acepta abusos de ningún pony. ¡Sí! ¡Así que Iron Will viene a cobrar lo que le corresponde! Floreshaya no está en condiciones de lidiar con ese loco. Apuesto a que a un gran, valiente, poderoso y rico monstruo... Digo, Minotauro, como tú, no necesita el dinero de inmediato. Puede permitirse volver después. ¿Acaso bromea? ¿Su amiga se atrasó en su pago? ¡Iron Will cobrará ahora! ¡Es algo! No sabemos si Floreshaya está en casa ahora. Tal vez salió a convivir con criaturas del bosque. ¿Por qué no nos das tiempo para buscarla por ti? Pues Iron Will tiene que ir a comprar víveres. ¡Iron Will volverá esta tarde! Pero eso es mediodía. Necesitamos un día entero. ¡Iron Will lo pospondrá a mediodía y no más! ¡Un día entero! ¡Mediodía! ¡Día entero! ¡Mediodía! ¡Mediodía! ¡Día entero! ¡Necesitamos mediodía y no más! ¡Pues tendrán un día entero y no menos! Okidoki. ¡Hasta mañana! Oye, ¿qué? ¡Oh! Parece que la búsqueda no será necesaria. ¡Iron Will cobrará ahora! ¡Pero hicimos un trato! ¡Tienes que volver mañana! Cuando alguien te intente bloquear, lo debes apartar. ¡Tu pago está enlazado, Floreshine! ¡Tú solo eras un tapete y Iron Will te convirtió en una cruel, fuerte y resistente máquina! ¿Ahora págale a Iron Will o que le debes a Iron Will? Ah... No. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué no? ¡Uy! ¡Odiaría ser tú ahora! ¡Porque Iron Will va a desertar su furia! ¡A menos que obtenga su dinero pronto! Según recuerdo, en tu curso prometiste satisfacción del 100% garantizada o sería gratis. Bueno, no estoy satisfecha. ¿Cómo es que no estás satisfecha? Todo Pony siempre ha estado satisfecho. Pues supongo que soy la primera, pero como no estoy satisfecha me niego a pagar. Es así de simple. ¿Estás segura de que no estás un poco satisfecha? Porque tal vez podríamos hacer un trato. Digo, somos criaturas razonables, ¿verdad? Lo siento, pero no significa no. No significa no, ¿eh? Ningún Pony me había dicho eso antes. Tengo que recordar eso. Es una buena frase para mi siguiente curso. ¡Estuviste increíble, Fluttershy! ¡Te enfrentaste a ese monstruo! Y no cambiaste nada. Fuiste la misma Fluttershy que siempre hemos querido. ¡A la que extrañamos! ¡Descuiden! La antigua Fluttershy volvió para quedarse. Lamento haber llevado demasiado lejos lo de la autoconfianza. ¿Amigas? ¡Amigas! Querida Princesa Celestia. A veces puede ser difícil para una Pony tímida como yo darse su lugar. Y la primera vez que lo intenté no me gustó la Pony en la que me convertí. Pero aprendí que darte tu lugar no es lo mismo que cambiar lo que eres. Ahora sé cómo ser firme sin ser desagradable o cruel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!